El Cuerpo de Cristo Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y vamos a empezar con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos por favor. Amén. 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 de la vid y cómo ellos están conectados, qué significa, etc. Después viene el otro subtítulo, Espíritu de la Independencia, que es un subtítulo sumamente importante aclarando la importancia de la unidad y, bueno, no sólo dentro de la membresía, pero también con Cristo, la unidad y la diversidad dentro de la Iglesia. La Cena del Señor es el fin de la lección y con un punto de vista muy positivo y muy agradable entramos en un otro símbolo, el símbolo de la Santa Cena, del pan y de la copa, del vino. Bueno, esa lección es muy importante y podemos hacer un llamado para la Iglesia, para los miembros y para las visitas que podemos permanecer en unidad porque la lección habla de la unidad, unidad con Cristo, unidad uno con otro, hermanos y hermanas y todo eso como un servicio especial para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver las preguntas cada una por separado y analicemos las juntos. La primera pregunta dice, ¿Quién es la cabeza del cuerpo espiritual? ¿Qué podemos responder en esa pregunta, Raquel? El simbolismo expresado por el organismo humano nos permite decodificar su interpretación real y práctica en nuestro tiempo. De acuerdo a Colosenses 1.18 se declara específicamente que la Iglesia es simbolizada como un cuerpo, como un organismo humano que tiene la cabeza como el elemento directriz del resto del organismo, el cual significa a Cristo como autoridad y máximo dirigente de su pueblo y el resto de los miembros en cada una de sus funciones y responsabilidades como miembros, coadjuntos y colaboradores del plan que ha establecido Dios para evangelizar al mundo. Muchas gracias, Raquel. Es interesante aquí el testimonio, el segundo testimonio. Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué significa eso? Que prácticamente la Iglesia no puede existir sin cabeza, Cristo no existe sin cuerpo. Entonces es inseparable la conexión la Iglesia y Cristo. ¿Qué significa? Que si alguien viene y dice, bueno, yo quiero venir o quiero conocer a Cristo pero no quiero entrar en la Iglesia, bueno, eso se hace imposible porque Jesús tiene su cuerpo y su cuerpo es la Iglesia y la Iglesia tiene por cabeza Jesucristo. Si una Iglesia no es conectada con la cabeza de Cristo, entonces es una Iglesia apóstata y no puede ser considerada pueblo de Dios. Y sabemos que esto está ilustrado muy bien en la historia eclesiástica con los siete periodos, por ejemplo, en Apocalipsis. Pero ese es un tema muy largo. Seguimos más adelante con la segunda pregunta. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo? Vamos a ver este símbolo. Apóstol Pablo desarrolla muy bien este símbolo ilustrando prácticamente o dedicando un capítulo entero de la Biblia y muchos más lugares. En otros lugares también menciona este símbolo. ¿Qué significan los miembros del cuerpo y cómo podemos entender que esos miembros funcionan y cómo están ellos relacionados con la cabeza que es Cristo? Extendiendo el simbolismo del organismo humano, las dos citas de Efesios y Romanos nos permiten analizar diversos atributos que califican a cada uno de nosotros como una parte integrante, activa y cooperante en el conjunto de la Iglesia. El primer elemento es comprender el orden y la estructura interna que el organismo humano tiene, lo cual es aplicable en la misma dimensión a la Iglesia como cuerpo, donde se nos dice claramente que todo el resto de los miembros están absolutamente sometidos o dirigidos directamente por Cristo, que es la cabeza, que es la verdad, el camino y la vida. Sin embargo, ese acto de sumisión voluntaria y de obediencia implícita está relacionado con una actitud energética activa y eficiente dentro de las responsabilidades y funciones de cada uno dentro del conjunto del organismo espiritual que es la Iglesia. Y que además de tener una función de sobrevivencia, ya que el fin último y el objetivo principal de un organismo viviente es la perseverancia y la preservación de la vida, dentro de este cuerpo simbólico que es la Iglesia, una de las misiones que sabemos son fundamentales en la Iglesia es la predicación del Evangelio, es decir, su función es la proyección hacia el exterior del conocimiento de la verdad, partiendo de una unidad interna entre cada uno de los miembros en la verdad, de acuerdo a la máxima directriz prioritaria que es la verdad en Cristo. Muchas gracias Raquel, muy interesante pregunta. Y si nosotros consideramos especialmente la segunda parte de los testimonios, los hechos de los apóstoles, podemos ver algo muy interesante. Aquí dice, aquí me gustaría proyectar esto en la pantalla, el testimonio dice que prácticamente en la Iglesia Primitiva Cristiana todos funcionaban en una armonía increíble, como un ejército, se usa otro símbolo aquí, pero la Iglesia Cristiana en ese tiempo cubría un territorio grande y debemos recordarnos que en ese tiempo la Iglesia no contaba con esos medios de comunicación que tenemos hoy, teléfono móvil, internet, videos y todo, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo podían ellos trabajar en una unidad y una armonía tan especial? Es que el Espíritu Santo conectaba prácticamente las mentes de las personas, de los líderes y ellos exergían la voluntad de nuestro Señor Jesucristo de una manera perfecta. Y creo que es algo muy importante para meditar y para entender hoy día que prácticamente nosotros para funcionar bien necesitamos no solo una comunicación con los líderes, una comunicación con los pastores y dirigentes de la obra, pero necesitamos una conexión viva con Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es y debe ser nuestro medio de comunicación, más que el teléfono y más que el internet, porque de esa forma podemos tener la certeza que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y no con una idea humana en el momento cuando estamos planificando el desarrollo de la obra. Seguimos más adelante y vamos a ver qué podemos aprender de la pregunta número 3. ¿Qué relación existe dentro de los miembros de un cuerpo humano? ¿De qué forma es la dependencia que nosotros tenemos con Cristo y también con la Iglesia? En 1 Corintios 12, 14 al 21, tenemos una serie de atributos o calificaciones que nos permiten comprender mejor cuál debería ser la intensidad y también la integración de cada uno de nosotros dentro del gran conjunto del plan de salvación. Bien, el primer elemento es la pluralidad. La pluralidad implica tolerancia y también coordinación. Es decir, mi hermano o hermana de la Iglesia no tiene las mismas funciones porque posiblemente no tiene los mismos talentos o ejerce diferentes ministerios o dispone de otro tiempo y otras circunstancias. Por lo tanto, pluralidad es un elemento significativo. Otro atributo importante que tenemos aquí es la igualdad. Es decir, ninguno debe considerarse superior ni inferior. Cada uno tiene un lugar, una función y un objetivo que alcanzar. Y es fundamental en nuestro desarrollo espiritual conocer cuál es mi lugar, qué plan tiene Dios para mí y en qué faceta, ministerio, departamento o cargo puedo sentir o puedo desarrollarme en la mayor intensidad o eficiencia posible. Además, debe considerarse el respeto. Es decir, no usurpar funciones, no malversar cargos, sino que cada uno, de acuerdo a su atributo, tenga la disponibilidad para su desarrollo. Otro atributo importante es aceptar la providencia divina porque se nos dice que Dios distribuye conforme Él ha considerado sabio. Por lo tanto, no debemos cuestionar a otros en su bienhacer de acuerdo a la voluntad de Dios porque no sea exactamente como nosotros lo haríamos. Es decir, la pluralidad, la diversidad, la coherencia, el respeto y la consideración son fundamentales dentro de esta estructura funcional. Pero todavía tenemos más atributos que debemos respetar y también alinear. Se nos dice, no somos un solo miembro. Es decir, debemos tener la disponibilidad a compartir y a redistribuir. Es decir, no podemos esperar que la iglesia esté dirigida por una sola mente, una sola función y una sola perspectiva. Debemos incorporar en una forma interactiva a cada uno de los miembros para que la diversidad conforme la unidad. Además, debemos tener un sentido de mutua dependencia. No debemos pensar, bueno, mejor sería si este hermano o esta hermana no estuviera aquí o no estuviera haciendo esto. Respetemos la disponibilidad al servicio. Ofrezcamos apoyo, asesoramiento y asistencia. Y sobre todo, vinculémonos en el amor y la verdad. Muchas gracias, Raquel. Muy importante hacer esa pregunta. Y si de las preguntas anteriores entendimos que si no tenemos una conexión con la cabeza del cuerpo, entonces no podemos sobrevivir. Es un asunto de vida y muerte. Igualmente de vida y muerte es el asunto de la hermandad. Y si nosotros somos parte de este cuerpo, entonces necesitamos cada uno de los miembros. Aquí tenemos el testimonio. Es el segundo texto. Ningún órgano del cuerpo podría vivir si limitase su servicio a sí mismo. Entonces es un asunto de vida y muerte. No podemos sobrevivir espiritualmente, obviamente, si nosotros no estamos en comunión con los hermanos. No servimos uno a otro. Y sigue el texto diciendo que, por ejemplo, cada órgano depende del corazón, porque el corazón es quien envía la sangre. Pero en lo mismo tiempo, si faltan los otros órganos, el corazón tampoco puede existir por su propia cuenta. Es imposible. Por eso es el cristianismo no funcionaría, no se podía, no puede existir un cristiano sin tener la posibilidad de una conexión con el cuerpo y con la cabeza que es Cristo. Seguimos más adelante y vamos a ver algunos puntos más. Como pregunta número cuatro, que dice, Si como cada miembro del cuerpo humano, físico, tiene un rol específico, ¿cómo funcionan los miembros de iglesia como partes del cuerpo eclesiástico? Los símbolos que fueron dados hasta este momento están muy claros. El único que podemos añadir en esto es que, ¿qué dice apóstol Pablo entonces de la función de diferentes órganos en el cuerpo de Cristo? Los atributos de la relación entre cabeza y cuerpo y entre los miembros dentro del cuerpo continúan en esta cita. Y la primera de ellas es la unidad en la diversidad. Diversidad en talentos, en acción y en servicio. Esta triple funcionalidad es muy importante para alcanzar los objetivos principales de la evangelización del mundo. Tenemos dones diferentes, deben ser implementados de acuerdo a su funcionalidad, servicio y objetivo final. Por lo tanto, la fe, la verdad, debe unir criterios, actitudes y funciones. Tenemos todavía otro atributo muy importante y es el que se obtenga provecho, que haya resultados. Es decir, la obra o la iglesia o ser parte del cuerpo de Dios no es simplemente un fin en sí mismo, sino que además es un medio en sí mismo. Es decir, Dios desea que por la relación que tenemos con Él y con nuestros semejantes, obtengamos y lleguemos a alcanzar un resultado de beneficio para otros en forma individual y colectiva. Es decir, nadie vive para sí y puede esperar bendición. Vivimos para servir, para beneficiar a otros. Puede ser por enseñanza, puede ser por una acción de servicio de buena voluntad, puede ser a través de la reforma pro salud, de la interpretación, de la administración, de la evangelización. Es decir, la diversidad es amplia y plural. Sin embargo, debe haber un acto de repartición, no debe haber una homogenización, sino debe ser una acción heterogénea. Es decir, debe ser diverso y debe ser distribuido. No debe haber acumulación de funciones, acumulación de atributos y de ministerios, sino que deben estar redistribuidos. Este otro atributo es muy importante porque el principio de la igualdad y de acción y de oportunidad es fundamental cuando el cuerpo es multinacional y es plural. Es decir, se nos habla de que judíos o griegos, esclavos o libres, no debe haber diferencias ni prejuicios, ni elementos de distanciamiento o aislamiento. Siendo funcionales, productivos y eficientes y dispuestos a servicio por la causa de Dios, no debe haber limitantes, ya que teniendo el mismo espíritu y actuando con el mismo objetivo, se alcanzarán los mayores frutos. Muchas gracias Raquel. Es interesante porque aquí en este punto se habla de la unidad y la diversidad. Y obviamente esos términos se usan muchas veces para ilustrar diferentes situaciones reales en la vida eclesiástica. ¿Qué significa esta diversidad? Y desde qué punto empieza la diversidad y dónde termina. Obviamente podemos y debemos tener una tolerancia, especialmente cuando se trata de diferencia de carácter, de diferencia de opiniones, pero debemos entender, como dice aquí testimonio, que todos se alimentan de una sola fuente, que significa que la unidad prácticamente es unidad en concepto, es unidad en doctrina, es unidad en propósito, es la unidad en las metas, es la unidad en el plan general, la execución de diversos oficios, obviamente puede ser diferente dependiendo de la experiencia, dependiendo del conocimiento, de la diferencia del carácter, de la forma, en todo eso sí podemos y debemos tolerar la libertad de ejecución de diferentes tareas. Sin embargo, no podemos pensar que esa diversidad tiene que ver con diferencia de doctrinas, o diferencia de comprensión de los principios fundamentales eclesiásticos, porque eso es prácticamente el corazón, eso es el espíritu, eso es la mente de Cristo, que todos debemos tener en la misma forma. Seguimos más adelante con la pregunta número 15, número 5, perdón. ¿Qué es absolutamente necesario para llevar fruto? Si hasta este momento hablamos de vida o muerte, hablamos prácticamente de nuestra existencia espiritual y la necesidad absoluta de la presencia de Cristo en nuestra vida y de la presencia de la hermandad o una vida activa eclesiástica para nuestra sobrevivencia. Pero ahora vamos a ver algunos detalles más específicos que son los frutos. Y los frutos aquí son muy importantes porque hablamos de la vid y sabemos que el fruto de la vid es muy importante porque de ahí podemos extraer el vino. El vino es el símbolo de la sangre de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Bueno, es un simbólico increíblemente grande. Entonces, para producir este fruto que produce la sangre de Cristo, imagínense qué importante es la conexión y qué importante es que nosotros producimos este fruto. ¿Cómo podemos producir frutos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bien, en las citas que tenemos referidas a la pregunta, tenemos Juan 15, versículos 4 hasta 6. Y el primer elemento que se destaca es la perseverancia o constancia entre Dios y cada uno de nosotros. Es decir, primero hay un nivel de personalización y de intimidad entre Dios y el ser humano. Este es el fundamento o la base de la eficiencia en el trabajo como miembros activos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora, el propósito de esta conexión, que debe ser permanente, constante y regular, va a producir frutos. Es decir, el Señor desea que la iglesia sea eficiente. Y la eficiencia se demuestra por los resultados de una acción específica. En este caso, la BID tiene como propósito principal servir, dar, impartir. Y es precisamente la agencia misionera de la iglesia la que tiene la función principal de evangelizar el mundo con el poder del Espíritu Santo. Y entonces tenemos dos opciones. Entonces, con el fin de tener resultados, tenemos que estar conectados a la fuente de poder que es Dios mismo. Es decir, la cabeza y el cuerpo deben estar absolutamente coordinados en acción. La cabeza pronuncia las órdenes, el cuerpo obedece, se somete y sigue fielmente las instrucciones. Lo hace individualmente, pero funciona colectivamente. Y se preserva la vida. De lo contrario, se promueve la muerte y la autodestrucción. Por lo tanto, en el momento en que nosotros promovemos las contiendas, la crítica, las murmuraciones, los chismes, que producen desgaste interno dentro de la iglesia, que exigen una labor de interiorización y se bloquea o de algún modo se cesa en la actividad misionera hacia el exterior, los frutos no se ven y no hay eficiencia en la producción, en el resultado de la labor, puesto que la fuente originadora de ese poder que es Dios es ajeno a cada uno de los miembros. Por lo tanto, aquí tenemos una fórmula que nos permite ver cómo conseguir éxito o qué es lo que impide que consigamos éxito. Unión con Cristo y unión entre nosotros es igual a frutos. El contrario es también el resultado nefasto. Muchas gracias, interesante. Tenemos varias parábolas en el Nuevo Testamento que hablan de los frutos. Tenemos las parábolas de los tres siervos, que cada uno recibió talentos y los talentos debían ser desarrollados. También tenemos las parábolas de las semillas que cayeron en diferente fondo o en diferente tierra. Y todo eso contribuye para la comprensión completa y absoluta de qué significa dar frutos y la importancia de dar frutos. También tenemos la parábola en que Jesús hablaba del árbol o la parábola de la hierra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que, bueno, no tiene frutos, debe ser seca. Un árbol que no da frutos no debe existir. ¿Qué significa? Que dar frutos otra vez se convierte en una importancia de existencia, vida y muerte. O estamos conectados con la vid y podemos dar los frutos correctos. O si nos recordamos de la lección pasada, somos frutos de la semilla sembrada por el Señor. O si no somos de esta semilla, entonces obviamente somos del enemigo, somos de una otra fuente. Y es sumamente peligrosísimo tener una otra fuente. Así como dice aquí el testimonio, el último testimonio, Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Él es la vid. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros no recibimos la fuerza, la nutrición y todo de él, es posiblemente nosotros lo recibimos por el enemigo, por Satanás, quien que estamos para poder dominarnos como el agrade, el enemigo. Así que no podemos pensar de una situación intermedia porque no hay. O somos colgando o conectados con la vid o somos conectados con la planta agria y venenosa que es prácticamente el enemigo. Vamos a ver la próxima pregunta, claro, un poco más este asunto. ¿Qué puede suceder con una persona que no está conectada con la vid y qué tipo de ideas puede obtener? ¿Qué tipo de espíritu transmite Satanás a aquellos que no tienen una fe sólida en Jesús? ¿Qué podemos contestar en esta pregunta? Cuando nuestra relación con Dios es discontinua y desequilibrada, se proyecta directamente en nuestra relación con los seres humanos. Es decir, si tenemos épocas en que el estudio de la Biblia o la oración y la vigilancia no la practicamos, es un momento en que habrá una proporción directa de vulnerabilidad y de dificultad dentro de las relaciones, dentro de la iglesia también. Y eso provoca un alejamiento. Al habernos alejado de Dios, empezamos a alejarnos uno de los otros, hasta llegar al punto de abandonar la asistencia regular a la iglesia y de ser miembros activos en las actividades que regularmente se llevan a término. Por lo tanto, debemos tener la disponibilidad a la tolerancia, la perseverancia, la coordinación y la práctica conjunta. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener una actitud positiva ante la pluralidad, a no marginalizar a nadie, a no mostrar preferencias o rechazos por unos u otros. Debemos tener una apertura al servicio y al mantenimiento en igualdad de todos los miembros, lo cual reflejará que nuestra relación con Dios es constante, es armoniosa y es equilibrada en todos los términos de nuestra vida. Muchas gracias Raquel, es interesante aquí el proverbio 11, 14, dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Que significa que si una persona recibe una idea diferente de la iglesia, si es una idea doctrinal, una interpretación profética, o puede ser hasta una visión, ¿qué necesita hacer cada persona? Necesita muchos consejeros, necesita compartir con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí en la multitud de consejeros, podemos saber si esta visión, esa profecía o esta interpretación es correcta o no es correcta. A veces en internet se encuentran tantas profecías que yo de verdad no sé por qué la gente lo hacen. Profecías relacionadas con las elecciones del nuevo presidente de Estados Unidos, profecías del fin del mundo, fechas, el rapto, y todos los posibles están profetizados ahí en internet y no se cumple casi nada. Entonces, ¿qué sucede con esa gente? Yo no sé por qué y cómo no tienen miedo de decir que tienen una profecía, porque es una responsabilidad horriblemente grande. Sin embargo, debemos entender, queridos hermanos y hermanas, que eso no es de nuestra iglesia, no es dentro de la iglesia. Sin embargo, nuestros miembros se conectan con internet. Ellos escuchan, ellos ven, ellos leen todo eso. ¿Y cómo podemos distinguir la verdad de las mentiras? Porque hay muchas interpretaciones bíblicas incorrectas, teológicas, muy astutas, sofísticas, filosóficas, y que muchas veces algunos jóvenes lo toman como moneda buena, como oro limpio, y después entendemos que es puro veneno, porque proviene de otras iglesias que no tienen el conocimiento prácticamente del plan de salvación bíblico. Entonces, la única solución que nosotros tenemos es en la sabiduría de los consejeros, de los muchos consejeros, de la unidad eclesiástica. Ahí podemos de verdad seguir y desarrollar correctamente, dando los frutos correctos y la interpretación correcta de las doctrinas. Seguimos más adelante y vamos a ver con la última pregunta. ¿Qué ordenanza une el alma con Dios, Cristo, y con los miembros de la familia espiritual? Aquí se nos habla de la Santa Cena, que previamente estaba inaugurada por el damamiento de los pies. Esto nos recuerda dos elementos que conformaban los diez mandamientos. Es decir, una tabla era dedicada especialmente a nuestra relación y servicio a Dios, y la otra estaba en contacto o mencionaba nuestra relación con nuestro prójimo y regulaba esta misma. Cuando hablamos de la Santa Cena es algo similar. Es decir, tenemos dos componentes, el lavamiento de los pies, que es una reconciliación, un acercamiento y una conexión fraternal entre los seres humanos. Y a su vez, tenemos después la comunión conjunta con Dios a través de la participación en su pasión, muerte y resurrección. Cuando nosotros asociamos ambos elementos, llegamos a comprender que Cristo es quien une cada uno de nosotros en su diversidad, en su propia cosmología y diosincrasia. El miembro activo, funcional y fructífero del conjunto del cuerpo que es la Iglesia. Por lo tanto, si nosotros aceptamos la actitud y los valores que el Señor nos imparte por medio de su palabra, aunque seamos diferentes en temperamento, carácter, origen, cultura, lenguaje, actitudes y talentos que el resto de los miembros de iglesia que nos rodean, nuestra relación con Dios facilitará y conducirá a una reconexión y a una actitud conjunta y colaboradora para el fin de la práctica, la vivencia, el servicio y el anuncio de la verdad a otros. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante, queridos hermanos y hermanas. Intendemos que otra vez, con otros símbolos, se hace la ilustración de la misma importancia de la unidad dentro de la Iglesia. Como un pan juntos es la Iglesia. Como una copa llena de vino es el Espíritu de Dios, es el carácter de Cristo. No hay manera de comprender algo diferente. No podemos separarnos con Cristo. No podemos separarnos de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mucho menos podemos separar la Iglesia de la cabeza, que es Cristo. Así que, queridos hermanos y hermanas, para que podamos avanzar espiritualmente, para que podamos desarrollar nuestros dones espirituales, nosotros necesitamos absolutamente la conexión con la Iglesia y con Cristo. Por eso, si ustedes que escuchan esa lección, de una u otra manera se encuentra fuera de la Iglesia, se encuentra lejano de la Iglesia, por favor, comunícase con la Iglesia. Intentan, si geográficamente es imposible a visitar una Iglesia, entonces comunícanse y conéctanse por teléfono, por internet, por todos los méritos o medios modernos, porque podemos todavía ser integrados del cuerpo y podemos funcionar en acuerdo de los planes de la obra misionera y funcionar juntos con el cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Dios le bendiga y le guarde. Que tengan un feliz sábado. Y con ayuda de Dios, nos vemos durante la próxima semana. Amén.